Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de dos cartas del tarot, la reina de Oroz y el juicio. La reina de Oroz representa la prosperidad, la seguridad financiera y el éxito material. Esta carta sugiere que estás en un buen momento para invertir en tu futuro y enfocarte en el crecimiento económico. También puede indicar una persona con una personalidad estable y confiable, que está dispuesta a ayudarte a alcanzar tus metas financieras. El juicio simboliza la evaluación, la reflexión y el despertar espiritual. Esta carta señala que es hora de hacer una revisión profunda de tus acciones y decisiones pasadas, para así poder avanzar hacia una nueva etapa en tu vida. Sugiere que estás en un momento de transformación y renacimiento, donde debes tomar decisiones importantes y asumir la responsabilidad de tus elecciones. La combinación de la reina de Oroz y el juicio sugiere que es el momento de tomar decisiones importantes en tu vida profesional y financiera. Es posible que estés en un punto de infección donde debes evaluar tus inversiones, proyectos o incluso cambiar de carrera. En el ámbito amoroso, esta combinación puede indicar que es hora de evaluar tus relaciones y tomar decisiones basadas en el crecimiento personal y la estabilidad emocional. En resumen, la combinación de la reina de Oroz y el juicio nos insta a reflexionar sobre nuestras decisiones financieras y profesionales, así como sobre nuestras relaciones personales. Es un momento de evaluación y transformación para alcanzar la prosperidad y la estabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por mirar. Gracias.